Fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión. El poder judicial dictó 13 años y 4 meses de pena privativa de la libertad contra el ex congresista Freddy Díaz Monago por el delito de violación sexual agravada en agravio de una trabajadora de su despacho. La sentencia fue emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Los hechos ocurrieron la noche del 26 de julio del año 2022 en la oficina donde funcionaba su despacho ubicado en la cuadra 4 del Girón a Zángaro, en el cercado de Lima. El miércoles 27 de julio, en horas de la noche, se conoció que una trabajadora del Congreso denunció por violación sexual a la ahora ex legislador Freddy Díaz Monago. De acuerdo al relato de la víctima, ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas mientras hablaban de temas laborales. Es así que aprovechándose de su estado de inconsciencia, abusó de ella. Tras conocerse este caso, Díaz Monago, quien fue elegido por la región pasco, fue expulsado de Alianza para el Progreso. El entonces congresista se ocultó de las autoridades y apareció después de cinco días. Se presentó ante el Ministerio Público para negar la acusación. Desde el primer momento me he puesto a derecho, he entregado mi pasaporte diplomático y estoy asistiendo a todas las autoridades. Voy a demostrar en este proceso de investigación mi inocencia y la verdad saldrá a la luz. En el Congreso, el 10 de enero del 2023, con 60 votos a favor, dos en contra y 21 abstenciones, se salvó de una inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años. Posteriormente, luego de que se aprobara una reconsideración, finalmente Freddy Díaz Monago fue inhabilitado por 10 años, con 77 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones. Esta inhabilitación permitió que el Poder Judicial actuara, condenándolo a prisión.